El hidrógeno verde emerge como un componente vital en la búsqueda de una vida más sostenible. Este elemento es producido a partir de fuentes de energía renovable y es un recurso que se presenta como una solución clave para reducir las emisiones de carbono en sectores cruciales como el transporte y la generación de energía. El hidrógeno verde es una molécula de las más sencillas que existe en la naturaleza, es la más abundante y la más sencilla que existe en la naturaleza. Y específicamente el hidrógeno verde significa que es la misma molécula de hidrógeno, pero producida a partir de la electrólisis del agua, utilizando energías renovables, ¿verdad? Por eso es verde. Entonces, por ejemplo, se utiliza agua y se utiliza electricidad proveniente de fuentes renovables y eso separa la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Y ese es el hidrógeno que se conoce como hidrógeno verde. Las áreas que se podrían ver beneficiadas con el uso del hidrógeno verde son muchas áreas. Entre esas está el sector de transporte para lo que es utilizar un combustible alternativo en vez de combustibles fósiles. Ya existen vehículos de hidrógeno justamente que utilizan una celda de combustible para modelizar estos vehículos. También el hidrógeno verde se puede utilizar como un mecanismo de almacenamiento de energía porque el hidrógeno también es un vector energético. Entonces, nos permite que sea un mecanismo para almacenar energía para poder volverla a utilizar posteriormente. Ya sea una energía eléctrica, o sea, normalmente es la energía eléctrica conformada de energía eléctrica, y que pueda permitir precisamente el uso en todo tipo de equipos, maquinarias, vehículos que utilicen energía eléctrica. Entonces, el aporte que puede dar el hidrógeno desde el punto de vista del vector energético para todos los usos es muy, muy amplio. Entre ellos, aparte del sector de transporte, también hay una parte de uso del hidrógeno verde en el sector industrial, sobre todo enfocado en el uso de amoníaco, ¿verdad?, para la producción de amoníaco. Y luego también en lo que mencionaba de almacenamiento de energía, que es utilizar el hidrógeno para poder convertirlo después en energía eléctrica y que ésta pueda ser utilizada en diferentes aplicaciones de electricidad. Puede ser como respaldo también, como un sistema de respaldo de energía eléctrica. Por ejemplo, en vez de utilizar una planta eléctrica de diésel, se podría utilizar perfectamente almacenamiento de energía por medio de hidrógeno. O sea, se recargan unas baterías y por medio de esas baterías se brinda otra vez energía eléctrica. Lo importante del hidrógeno y el uso del hidrógeno verde también, o el que nombramos hidrógeno verde, es también porque proviene de la utilización de energías renovables. Entonces, al final no estamos utilizando o produciendo hidrógeno a partir de la destilación del petróleo, ¿verdad?, sino como un subproducto, sino más bien como un producto de la utilización de la energía renovable. Entonces, al final, por eso es otro aspecto importante de que es verde y sobre todo el impacto que puede tener desde el punto de vista de descarbonización de los varios procesos productivos, como mencionaba, en el sector transporte, en el sector industrial, es precisamente ese cambio del uso de combustibles fósiles al hidrógeno y al hidrógeno verde, que es precisamente lo que se está buscando, o ahora se llama hidrógeno bajo en emisiones también. Pero lo que permite es justamente avanzar hacia un proceso de descarbonización, que al final nos permite también cumplir con las metas del país en términos de descarbonización, pero también a nivel mundial para efectos de apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de las oportunidades que puede traer el hidrógeno verde para futuras generaciones, es muy interesante porque puede generar no solamente opciones para lo que se puede utilizar como opciones diferentes para producción de energía, sobre todo de energía eléctrica o producción de productos químicos, o incluso el cambio del uso de combustibles fósiles a combustibles alternativos. Pero más allá de eso, también existen unas oportunidades que viven del hidrógeno en términos de formación. Existe también la posibilidad de generar empleos diferentes, toda una cadena de valor asociada con la producción y el desarrollo del uso del hidrógeno verde en el país, no solamente del país, sino a nivel mundial, pero eso significa también que la cadena de valor del hidrógeno tiene una parte que tiene que ver con la academia, otra parte que tiene que ver con la formación, digamos, a nivel técnico, a nivel profesional, y también genera algunos retos interesantes desde el punto de vista de infraestructura y de desarrollo industrial en el país. Entonces, la cadena de valor del hidrógeno es bastante amplia e incluye diferentes factores o diferentes áreas o diferentes sectores también, desde el sector, como mencionaba, académico hasta el sector productivo, el sector industrial, el sector institucional. Entonces, como beneficios para las futuras generaciones está precisamente la apertura de opciones de trabajo en diferentes sectores que tal vez en algún momento no se visualizaban, pero entonces permite justamente que ciertas formaciones profesionales, por ejemplo, por poner un ejemplo, mecánica automotriz, pueda ampliar su conocimiento hacia mecánica automotriz con conocimiento del uso de celdas de hidrógeno para vehículos de carga pesada o incluso vehículos livianos como ya existen, y que permita precisamente ese aporte diferente al, no solamente, proceso, o por lo menos a las opciones diferentes que puede tener una persona de trabajo, a nivel de trabajo, a nivel laboral, pero sí también desde el punto de vista nacional, como también un referente de posibles opciones también de intercambio internacional con conocimiento tecnológico desarrollado a nivel nacional. Y eso también es muy interesante porque abre esas otras oportunidades de que el país venda, no exporte hidrógeno, pero que sí exporte tecnología y que sí pueda exportar eventualmente conocimiento. Eso también es otra de las oportunidades interesantes que venda el hidrógeno, que Costa Rica lo ha identificado como una de las grandes oportunidades que tiene el país también, desde el punto de vista de venta de servicios, pero de servicios tecnológicos y de conocimiento en materia de hidrógeno y en materia también de la cadena de valor que el hidrógeno verde podría generar a nivel mundial o a nivel país. La producción y el uso del hidrógeno verde están en constante desarrollo y su implementación a gran escala puede contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de carbono y a la transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible. Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos tecnológicos, económicos y logísticos asociados con la producción y distribución a gran escala del hidrógeno verde.